Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Gracias por ver el video. 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 ¿Cuáles son tus expectativas para lo que queda de Copa? ¿Cómo ves a tu equipo en el desempeño a la hora de jugar los partidos? Bueno, bien, ya que nunca nos hemos eliminado en fase de grupo y ya en fase final a poner más de nuestra parte. ¿Qué sienten haber sido campeones la temporada pasada y ahora tener el peso encima de intentar seguir avanzando en esta competición? Bueno, eso nos da la motivación y el esfuerzo para seguir adelante. ¿A quién le dedicas este triunfo el día de hoy? A mi mamá y a mi papá. Muchísimas gracias, Snyder. Gracias.